La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Toda la partida de hoy desastrosa, desastrosa. Para sacar una partida más o menos buena, ustedes no saben todo lo que tengo que jugar. Eh, no le pegué. Ve, mirá. Hay algunos fallos ante el juego, me parece. Me parece, me parece. Vamos a ir a la base a ver si viene alguien. Me parece, lo calculé justito. Justiniano, Justiniano. Ahí va. ¿Y este guardia qué hace acá? Aquí está, quiero. Aquí está. ¡Suscríbete! ¡No me dispare, señor guardia! ¡No me dispare! ¿Que otro le disparó también? ¿Otro le había disparado? ¡No, me está jodiendo! ¡Suscríbete! ¿No? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a agarrar una escopeta yo ¿Yo estoy loco o qué me pasa? ¡Oh! ¡Lijísimo! ¡Gracias! Bueno, ya he destruido una base ¿Qué más querés, loco? Ya esto solamente... Esto amerita el video Ya está ¡Gracias! 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 ... ... Qué boludo, me pedí haber llevado las bombas. ¿Por qué? Pero él no va a agarrar una ametralladora yo. ¿Yo estoy loco? ¿Qué me pasa? Yo agarré esta arma, listo. No quiero cambiarla más. ¿Por qué me la cambiás? Algo que me pueda llevar, que me sea útil, alguna venta, no sé. A ver si el otro tiene más nafta. Un poquito más, tampoco está. Para adelante tiene que ir. Tengo superlojado, ¿no? Un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Loco! ¿Me vienen de adobe? Así no se puede... Así no se puede, apenas pude ir con uno. Maldito. Bueno, en fin. Todo por agarrar un artefacto alienígena que no sepa que sirve. Maldito. ¿Eso es la loca? Vení. Vení, loca teñida, vení, vení. ¿Y vos de puta sos loco? Ahí en el ojo, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿y ahora? Podríamos ir a quedarnos a tiro con lo de Jill, ¿no? Sí. Vamos a ver lo de Jill, a visitarlo y quedarnos bien a tiro. Ahí. ¡Viva! 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 Lástima que el búnker es indestructible Porque si no le empiezo a tirar con el ovni desde arriba Y lo rompo todo Pero si es indestructible Es indestructible Lástima que el búnker 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 es indestructible Al otro el que bajó lo mataron No tengo voz Veni morocho donde estas? No te vayas Te fuiste? Bueno Parece que la base No te vayas No te vayas A ver Salud andamos bien Curación andamos bien Tendríamos que mejorar esto Si se puede Uno es martillar Lástima que la base El búnker es indestructible Que no te va Simplemente Que no te vayas Vamos a darle bueno por fin tomé la base de Jill la base es mía el otro que le dio unos tiracos antes de que saltara saltó herido, lo mataron en fin la vida de de la gente secreto es así ¿qué va a hacer? sobreviviente nivel 1 bueno para coronar esto lo que tenemos que hacer es tomar el ovni podríamos ver si la base a ver, una base que esté adentro una base que esté adentro ninguna, esta una base que esté adentro ¿dónde está? allá el lijo bueno amigos entramos a la base de Jill rompimos todo matamos a todo somos unos campeones y aquí y aquí bueno 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 no te pongas lo aquí no rompas el ovni vamos a ver rompe toda la luna este pibe rompe toda la luna este pibe No tengo frango, de lástima, bueno. Lo que vamos a hacer acá es usar la vieja técnica de la demolición total. No tengo frango, de lástima, bueno. Me hiciste gastar un disparo al pedo. No tengo frango, de lástima, bueno. No me mata. No le hace nada. ¿Qué hice? Cambié la arma. Cambié la arma sin querer. Cambié la arma. Cambié la arma. ¿Qué pasa que no me disparó en la escopeta? Cambié la arma. ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Gracias! Pero no quería eso Y vas a repararte o no te vas a reparar Pero la repita madre, ovni del orto ¡Gracias! Si no estoy equivocado, esta es la última estructura que termina de romper todo Bueno, seguimos estando adentro, no matamos a nadie ¿Cómo no matamos a nadie? Maté un montón de guardias ¿Te acuerdas? Yo tendría que contar como 10 muertos por comer ¿No? Rifle de asalto, 3, ahí va Ahora sí Bueno, está a punto de cerrar todo Rompí toda una base, rompí toda otra base ¿Cuánta base tengo que romper? Escopeta de corredera Escopeta de corredera, ya tengo escopeta de corredera Uh, tengo otra de estas, ¿y ahora? Vamos a ponerla así, ¿no? El ovni, ¿cómo quedó el ovni? El ovni quedó chupado ya, ¿no? Esculpeta de corredera ¿tú? No, no. no tengo franco no tengo franco no te puedo creer no te puedo creer las cosas que me pasan no es por nada pero estamos afuera y hay que ir para allá para allá vaúo no te puedo creer las cosas que me pasan no te puedo creer twilん ¡Victoria, papá! ¡Qué victoria tan increíble! No sé ni cómo lo hice, pero... Fue sin querer. Fue un accidente, señor robot, discúlpeme. Fue sin querer. Fue un accidente. Yo no quise matarlo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle a like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla. Y nos veremos la próxima en donde, no sé, vuelva a ganar sin querer. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós. Reclamar nivel 97, boludo. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos o formados. Hola, mi nombre es Ramón Vélez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!